I'm in fun, I'm not a popsicle, I'm a man Participado, está en marcha prácticamente el programa de familias acogedoras Estamos ya en contacto telefónico con Liliana Gaitán, ella es directora de Fortalecimiento Familiar Buen día Liliana Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos No, por favor ¿En qué consiste este programa? Bueno, el programa de acogimiento familiar es una alternativa de alojamiento en un hogar familiar para niños, niñas y adolescentes que momentáneamente se encuentran transitando por una etapa de separación de su centro de vida, o sea, de su medio familiar Liliana, usted decía que actualmente hay solo 8 familias en Río Cuarto anotadas en este programa En Río Cuarto, si hay 8 familias activas, en realidad la idea es ir armando un padrón de familias para que haya familias disponibles para todos aquellos niños y niñas que lo puedan ir necesitando A ver, yo te hago un poco de historia Este programa cuando nace, nace con el objetivo de desinstitucionalizar O sea, de dar una alternativa de alojamiento familiar para los niños que estaban alojados en residencias A lo largo de estos 8 años en que se viene desarrollando no solo tiene ese objetivo, sino además el objetivo de brindar un alojamiento familiar para todas aquellas medidas excepcionales que la Secretaría de Niñez va tomando respecto de las problemáticas que se vayan presentando Liliana, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir una familia que quiere formar parte de este padrón? Bueno, en principio ser mayor de edad, tener disponibilidad, digamos, la familia estar convencida de que quiere entrar en el programa, pasar un acto psicológico, los integrantes de la familia y una visita en el domicilio de un trabajador social que releva no solamente las condiciones materiales de vida sino las redes y entrevista al resto de los familiares para ver si todos están de acuerdo en participar como familia de acogimiento Es importante, Liliana, me parece señalar que una familia acogedora significa algo transitorio nada tiene que ver con aquellas familias que tienen voluntad de adoptar, ¿verdad? Absolutamente, ese es el punto nodal porque ayer cuando estuvimos, algunas familias que se presentaron tenían como esta cuestión ambivalente de, bueno, pero yo quiero adoptar bueno, quien quiere adoptar tiene que anotarse en el registro único de adopción y quien tenga claridad que esto no es adopción podrá ser familia de acogimiento Este carácter transitorio, ¿cuánto tiempo podemos estar hablando? Mira, el tiempo es un poco impredecible podemos tener acogimientos que van desde 45, 60 días hasta acogimientos que se pueden prolongar un poco más allá de un año, año y medio Lo que decíamos, Liliana, es que no solo hay que cumplir con los requisitos en el espacio, en el hogar, las condiciones económicas bueno, los detalles que vos dabas, sino también tener el corazón grande ¿Qué se pretende lograr con esto, en definitiva? Bueno, nosotros el otro día, conversando justamente con el secretario José Piñero con el ministro Angulo lo que estábamos viendo recuperando los aspectos positivos, muy positivos del programa uno obviamente que redunda en beneficio del niño criarse en una familia no es lo mismo que en una residencia y el otro es cómo promueve la solidaridad entre la sociedad civil o sea, hay un montón de familias que llegan con esta voluntad de brindar un espacio transitorio a un niño que lo necesita y lo hacen verdaderamente o sea, hay testimonios de familias que son verdaderamente conmovedores Liliana, las personas que estén interesadas que quieran informarse, buscar más detalles al respecto ¿a dónde deben dirigirse? ¿cómo pueden comunicarse? Bueno, en la sede de la Secretaría de Niñez de Río Cuartos si no me equivoco, la dirección es 9 de julio 665, creo, o al 600 por lo menos en la página web también pueden tener información Sí, estamos viendo los datos en pantalla en este momento Liliana, también lo estamos aportando para aquellos que quieran tomar nota Fantástico Muchísimas gracias Liliana por este aporte por la información referida a este programa de familias acogedoras Gracias, eh Gracias a ustedes por la atención Bueno, que tengas buen día Hasta luego Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!